continuamos tenemos a un gran cantante louis el cantante del siglo 21 es el máximo extremo que ha superado al bis presley y la importación de voz que él lleva oh i was in the land of scatum all time look away look away look away excellent ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!